¡Pisando fuerte! ¡Pisando fuerte! ¡Eliasar Lucas y sus costeños! Cuando yo llegué en Acapuco, una chamba yo me encontré Cuando yo llegué en Acapuco, una chamba yo me encontré No estaba bonita ni fea, pero de ella me enamoré No estaba bonita ni fea, pero de ella me enamoré Maribel, a ti te quiero, Maribel, a ti te adoro Maribel, a ti te quiero, Maribel, a ti te adoro Si quieren oír su nombre, su nombre le voy a dar Si quieren oír su nombre, su nombre le voy a dar Ella se llama Maribel y la quiero de verdad Maribel, a ti te quiero, Maribel, a ti te adoro Maribel, a ti te quiero, Maribel, a ti te adoro Pero mira como lo goza El señor David Marroquín Y la señora Cunelia Tapia Allá, en Rancho Viejo, Oaxaca Cuando yo llegué en Acapuco, una chamba yo me encontré Cuando yo llegué en Acapuco, una chamba yo me encontré No estaba bonita ni fea, pero de ella me enamoré No estaba bonita ni fea, pero de ella me enamoré Maribel, a ti te quiero, Maribel, a ti te adoro Maribel, a ti te quiero, Maribel, a ti te adoro 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 Maribel, a ti te adoro